He planeado tantas noches esta noche He pensado tantas veces que desear Encontrar la manera más sensata Y poderte seducir Pero cuando me miras con esos ojos Pero cuando te paras cerca de mí Mi pobre corazón se pone loco Y ya no puedo seguir Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Sin dejarte respirar Yo te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Sin dejarte respirar No confíes en mis buenas intenciones No, no, no pretendas que controle mi pasión Es muy fuerte lo que pasa por mi mente Los besos más indecentes son los que te quiero dar Y morirme si es que tu mano me toca Si pudieras solamente imaginar Que mis venas se convierten en un río Quiero comerte la boca Sin dejarte respirar Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Sin dejarte respirar Yo te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Sin dejarte respirar Yo te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Sin dejarte respirar Yo te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Sin dejarte respirar Yo te quiero comer la boca Sin dejarte respirar